Bueno, y hoy en Conversando con Vía Telefónica, la maestra Belén Preciado Yáñez, directora de Enseñanza e Investigación del Instituto de Psiquiatría de Baja California. Maestra, gracias por recibirnos esta llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes esta campaña que traemos por parte del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California, denominada La Salud Mental Sí Importa. Esta campaña, me permito compartirles, es una encuesta sobre salud mental que está dirigida a la población de edad de 18 años cumplidos en adelante. Esto es como parte de las investigaciones que hacemos por parte del Instituto y lo que hacemos es, lo que buscamos es invitar a la población a que conteste la encuesta con el fin de obtener datos estadísticos en relación a algunas características o síntomas de diagnósticos de salud mental que puedan estar aquejando a la población. Maestra, hace poco precisamente dábamos esta información. Hace mucho que no se actualizan estos datos en Baja California y cuando de soluciones se trata en torno a adicciones o en torno a salud mental, es necesario saber en dónde estamos parados en el Estado. De ahí la relevancia de que la población apoye participando en esta encuesta. Así es, los últimos datos estadísticos a nivel nacional son del 2016. Si tomamos en cuenta que en ese tiempo pues ni siquiera habíamos contemplado que íbamos a pasar por una pandemia como la del COVID-19, pues nos queda claro que los datos que necesitamos en este momento para establecer estrategias de acción pues no son tan confiables, ¿no? De esta manera pues el Instituto busca, esta encuesta es parte de un observatorio, ¿no? Y busca pues posicionar al Observatorio de Salud Mental de aquí del Estado iniciando con esta encuesta que es para esta población específica. Esta encuesta es en línea, es totalmente confidencial y anónima. Nosotros no tenemos acceso a los datos de la persona que contesta, no se preguntan datos específicos, solamente sociodemográficos. Y la encuesta está dividida en ciertas áreas que nos permiten a nosotros identificar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, ideación suicida o algún pensamiento suicida. Y también esta cuestión del consumo de sustancias, como bien comentabas, y el juego patológico, ¿no? Que son las principales situaciones que se han presentado en cuanto a la demanda de consulta en el Instituto. Directora, de alguna manera me imagino va a ser abierta al público, pero ustedes van a mandar un link, van a tener la posibilidad de enviar ligas, o es invitación para que la gente entre directo a su página. Sí, tenemos el formulario, está colgado en la página del Instituto, que es www.itebc.gov.mx. De igual manera, lo estamos compartiendo en las redes sociales del Instituto, que puede ser Facebook con el nombre completo, Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California. También tenemos las redes sociales de lo que es Twitter e Instagram. Y le comento, es una encuesta sumamente amigable, es rápida. Nosotros el pilotaje de la encuesta ya la realizamos por parte de la Jefatura de Investigación. Ya tenemos el índice de confiabilidad para que sea representativa la muestra. Estamos buscando que aproximadamente 9000 personas contesten la encuesta y la proyectamos a tres meses. Entonces, como les comentaba, pues esta encuesta es parte del Observatorio Estatal de Salud Mental. Vamos a iniciar con esta encuesta para población de 18 años en adelante. Tenemos previsto tres meses de aplicación, tenemos previsto el tiempo de análisis de información y después vamos a arrancar con la encuesta para adolescentes, que ya pues como la población es diferente, bueno, se van a tomar otras medidas para que la población pueda participar. Y en una tercera instancia vamos a estar encuestando también a lo que es la población vulnerable o población que está en situaciones complejas, como los migrantes. La idea es que esta información que recabemos durante el año nos permita dar resultados al final del año y empezar a trabajar las estrategias necesarias para poder enfrentar los problemas específicos del Estado. Sí hay muchos programas y hay muchas estrategias para intervenir a las personas que están mostrando algún síntoma o alguna situación de salud mental, pero qué mejor saber de fuente directa de nuestra población, pues qué es lo que nos está quejando a todos, porque yo ya hice mi encuesta también, y poder establecer la estrategia directa de intervención. Maestra, sin tener estos datos a la mano, tienen el trabajo diario que realizan en el instituto, ¿se dispararon los números? Es decir, ¿un alza bastante notoria tras la pandemia? Sí, así es. Sí hubo como, se triplicó la demanda de atención en cuanto a la, cuando se hizo la, bueno, cuando pasó la pandemia nosotros no dejamos de trabajar, solamente buscamos otras vías para poder atender a la población, como fue a través de las llamadas telefónicas, de las videoconferencias o las consultas por video y el chat. Entonces, sí hubo una, se triplicó el número de personas que empezaron a solicitar el servicio, y por ejemplo, te comento que en lo que es el primer trimestre del año ya llevamos 13,500 consultas hasta el momento, y la proyección es que en el año vamos a cubrir 60,000. Perfecto. Maestra, le queremos agradecer, son bastantes, ¿eh? Son cifras altas, por lo que realmente todos debemos de participar, porque podemos llegar a necesitar este apoyo en salud mental. Le agradecemos muchísimo este enlace telefónico. Maestra Belén Preciado Yañez, directora de enseñanza e investigación del Instituto de Secretaría de Baja California. Muchas gracias a ustedes, y de nueva cuenta los invito a entrar a la página del instituto, www.ipebc.gov.mx, para tener acceso a la encuesta, y también en nuestras redes sociales, ahí lo estamos posteando. Que tenga muy buenas tardes, maestra, gracias y éxito en la encuesta. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Pues sí, se antoja interesante participar y ayudar en los datos, porque creo que siempre estar también aquí afinando la maquinaria es importante. Hace algunos días, lo decía al inicio, hablábamos de este tema, y de que era información que no se había actualizado en alrededor de 20 años. Entonces, realmente es un buen momento para participar, accesar, nos va a quitar unos momentitos, y ser parte de lo que pueden ser soluciones para nuestro estado. Así es, y continuamos con más información. ¿Qué le parece si vamos de lleno al resumen, al Flash informativo?